Clavo señores, clavo Vamos a tema ¡Soy Sosa! Clavados en el mismo giro, apretándonos Todos queremos ser el mismo, ser lo mismo ¡Soy Sosa! Luego cance laana espirosa, te lo limito ¡Estamos en el mismo juicio! Mi parece que te bend a la sea pero lo sigues ¡Eso es el mismo juicio! ¡Gracias! 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 ¡Aguan tu pays! ¡Gracias! Gracias por ver el video.